Y otra persona que realmente está muy contento es Julio Sosa, ayudante de campo aquí de Unión Deportiva Las Piur, el supercampeón Julio. Sí, otra vez en la misma cancha, un colega tuyo me dijo, dice, ¿la sienta bien Julio en la cancha de Unión? Sí, sí, pues seguimos ganando, aunque sea por penales, pero bueno. Un momento realmente histórico, histórico para Las Piur, histórico para Unión Deportiva y también para vos. Y para nosotros, todo el equipo, después que se salió campeón, como se salió campeón, todo, vinieron problemas internos, como se llaman. Y hasta el pozo fue cuando el partido Huracán, el viernes de la noche, ahí tocó fondo Las Piur. Y bueno, Rubén dijo, seguimos así, me voy. Los referentes del plantel pusieron, se tuvieron que poner frente a frente. Y bueno, arreglar los problemas y tirar para adelante, porque no podía ser que el campeón de la zona sur no había sacado ni un punto en seis fechas, cinco fechas. Y bueno, de ahí se vio, fuimos a Esportivo Paso del Molle, ganamos las dos divisiones, recibimos sacante en la última, volvimos a ganar las dos divisiones. Y parece que el plantel, de ahí, se unió de nuevo como estaba antes. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es la fuerza que tiene un grupo, un equipo cuando está unido. Sí, esto. El fútbol tiene eso, ¿no? Teniendo el gordo, en máquina, Héctor, y después los chicos Las Piur, Martín Perré, el M, Forlín, el arquero, el loco, el arquero que tenemos. Y siempre salen en estas distancias, parece colorado, con sus penas en la tajada. Y bueno, ya está. Revisaron muy bien a gente de acá, Huillón, un doctor, con ambulancia. ¿Tiene algún problemita o acá fue? No, fue en esa jugada ya, como que asentó el pie y giró, con el pie haciendo fuerza en ese pie, en el derecho, en el izquierdo, y como que giró para afuera. Y puede tener el médico este, dice, yo te puedo decir que puede ser un ligamento cruzado, dice, hay que hacer algo. Y bueno, ahora pasamos las varillas, en el hospital, vemos, me dijo David Vaca, de acá Huillón, del doctor Raceto, puede ser. Mirar a él, no hay resonador en las varillas. Y bueno, nos iremos a Francisco, si no, a ver qué pasa. Mirá vos lo que tiene también el fútbol, ¿no? Ese sacrificio de los jugadores. Sí, sí. De la familia, en tu caso, porque no son los jugadores, sino que tu hijo. Sí, porque estamos Patricia, la Julieta, Paulina, mi nuera y yo. Y un sobrino que es de acá, de Unión de Alicia, que cada vez que vengo acá lo traigo. Lo paso a buscar y las pibes ganó siempre. Le ganó Unión y le ganó la final. Y le volví a ganar a Bracana ahora. Así que lo tengo al chiquito que es de cámara. Bueno, Julio, felicitaciones. Felicitaciones por el esfuerzo, por un lado, por el trabajo que ha sido enorme y por la fe que se han tenido. Porque yo creo que la Espeur gana por la fe. Sí, sí, esto, a pulmón también. Acá hay que laburar, hay que buscar los autos los sábados, porque con Rubén estamos, Rubén, Pablo, el Daniel Utrera, salimos el sábado, volvemos a casa y ya el domingo, sábado en la noche, ya preparamos todo para el domingo, a donde sea. Y bueno, hay que buscar los autos, hay cosas, hay chicos que en reserva y en primera, cada cual se ocupan de eso. Y bueno, así vamos tirando, empujando, empujando el camioncito, las pibes para adelante. Y así llegan a ser los mejores. Y así llegamos, bueno, mejor. Gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias, Andrés.